y qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de a lo macho boxing hoy estaremos haciendo un análisis de la pelea de jermel charlo y canelo álvarez estaré dando mis predicciones y como creo que va a suceder la pelea recuerden siempre suscribirse acá abajo y irnos a seguir en instagram en tiktok y síganos en todos lados acá siempre van a ver buen contenido y nada muchachos entonces iniciemos he estado estudiando un poquito a jermel charlo a ser sincero no conocía mucho de él sabía que era campeón unificado pero no sabía un poco cómo trabajaba él un boxeador bastante agresivo rápido tiene sus fallos técnicos pero pero es un buen boxeador o sea el problema de jermel a mi parecer es que cuando va a comenzar a lanzar potencia abre demasiado los golpes entonces al momento de que él está boxeando pues al abrir demasiado los golpes se expone mucho es un buen contragolpeador y le gusta mucho pelear en la distancia media o sea en la zona en donde los dos pueden conectar y ser conectados y le gusta conectar ahí porque tiene mucha potencia generalmente ahí ha tenido gran mayoría de knockouts y pues por el otro lado tenemos a canelo canelo es un boxeador mexicano un buen boxeador mexicano un boxeador que se sabe mover que tiene golpes de potencia pero el gran pero y la gran duda de todos es si la edad lo va a dejar hacer su trabajo yo por mi parte veo a jermel charlo muy voraz muy joven para canelo es un boxeador muy contundente se me hace que para canelo va a ser una pelea difícil mirando los sparrings de canelo nos hemos dado cuenta que canelo ya no tiene un footwork como antes o sea canelo si se sigue moviendo bien técnicamente está perfecto aunque sigue teniendo varios errorcitos técnicos por ahí sigue siendo un boxeador muy completo canelo álvarez pero jermel charlo que pasa con el jermel charlo es un boxeador ya mucho más rápido que se mueve un poco más canelo solo con potencia puede que le pase algo que le pasó contra algo similar a lo que le pasó contra dimitri bivol que pasó con dimitri bivol dimitri bivol es un boxeador con demasiada movilidad que podía reducir a canelo y dando golpes de potencia nunca hemos visto en un knockout a canelo pero jermel charlo pega duro jermel charlo sabe conectar jermel charlo es un buen tiburón él sabe cuando él sabe leer cuando el boxeador está disponible para comenzar a hacer una casa y llevarlo a la loma canelo se me parece a mí que técnicamente en cuestión de técnicas y experiencia tiene más que jermel charlo en mi opinión pero jermel charlo es más joven y tenemos que mirar el corazón donde lo va a llevar una pelea complicada no sé si vaya a haber un knockout no veo a canelo noqueado ojalá no verlo porque va a ser muy difícil pero puede que si se va a puntos para mí sea para jermel dependiendo de que tanto jermel sepa puntuar porque tampoco he visto que jermel sea muy bueno puntuando sabe pelear sabe quitarse los golpes pero en la puntuación no sé qué tan bueno sea creo que si es por knockout podría llevársela a canelo ya que canelo tiene muchos golpes de potencia y conectan muy bien y sabe golpear con potencia y quitar y salir de la línea de ataque ahora un poco más que antes pero igual lo sabe y pues jermel charlo sigue siendo un poco peligroso para canelo para mí es una pelea muy riesgosa para canelo lo cual no está mal canelo quiere demostrar sí o sí que él sigue siendo el mejor él sigue siendo mejor libra por libra pero canelo ya se le nota la edad se le nota más lento en su última pelea se le veía lento se le veía cansado y ahí lo que me deja un poco dudando de canelo pero en general yo creo que esta pelea o si se va por puntos puede ir para jermel pero si se va por knockout podría ser para canelo y eso es todo muchachos es una pelea importantísima se reúnen todos los cinturones esas son mis predicciones muchachos estamos hablando nos vemos a la próxima síganos en todo lado ustedes saben que acá andamos con ustedes estamos hablando muchachos nos vemos